Tiene la palabra el diputado Ledesma. No dialoguen, por favor. Estamos en el tratamiento del proyecto. A mí me gustaría primero conocer cuál es la inconstitucionalidad del presente proyecto, toda vez que, como lo he manifestado en los fundamentos, esto está funcionando en algunos servicios penitenciarios de nuestro país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, con muy buenos resultados. Y hace muy pocos días también veíamos cómo quienes están detenidos por las criptoestafas seguían operando desde ahí, movilizando dinero. Y del otro lado, o en contraposición, tenemos un montón de damnificados que todavía no saben qué pasó con su plata, pero estos muchachos, por la utilización o el acceso de esos teléfonos, siguen haciendo de la suya. Este proyecto no se tendría que presentar si los presos no tuvieran el acceso y la utilización de las tablas de esos teléfonos celulares, pero en Internet podemos ver que se filman haciendo distintas actividades y lo suben a las redes como si nada. Esto viene a proponer una solución a una problemática que tiene y que padece los catamarqueños. Y yo claramente estoy del lado de los catamarqueños y no del otro lado. Nada más.